En este vídeo vamos a hablar del homenaje que ha hecho la AFA, que ha emocionado a Leo Messi. Veremos lo último que ha dicho Kylian Mbappé, hablaremos también sobre Sergio Ramos y alguna noticia más de actualidad del PSG. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del homenaje que le ha hecho la AFA al Kun Agüero, que ha emocionado a Leo Messi. Entre lágrimas, el Kun Agüero dijo adiós al fútbol delante de amigos y excompañeros en el Camp Nou junto a Joan Laporta. El anuncio, previsible tras sus problemas cardíacos, levantó infinidad de textos y mensajes de cariño, además de vídeos por homenajearle. Uno de ellos, el de la Asociación de Fútbol Argentino, le tocó especialmente la fibra sensible. En el mismo, además de darse un recopilatorio con algunos de sus mejores momentos, suenan las voces de algunas de las personas que más de cerca le han conocido a lo largo de su trayectoria. Tal fue el acierto de la institución con estos testimonios y la elección de los metrajes, que hizo llorar de nuevo al delantero. ¡Otra vez llorar! Comentó en una publicación de Instagram de Leo Messi que reposteó el contenido, pues a él también le pareció digno de compartirse con millones de seguidores. Gracias por tanto, querido Kun, escribió el 30 del Paris Saint Germain, que es uno de los colegas más fieles que ha tenido su compatriota en su carrera. El adiós del Kun Agüero es un adiós doblemente amargo, primero porque él quería continuar jugando al fútbol, su pasión, durante unos cuantos años más en la élite. Segundo, porque apenas dio tiempo a que arrancara su andadura en la ciudad condal, donde eso sí, acuñó un bonito recuerdo, marcar en un clásico. Y es que aquí podéis ver la publicación en Instagram de Leo Messi con este mensaje, gracias por todo, querido Kun, con este vídeo homenaje de la AFA. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos, y es que de nuevo vuelve a entrenar con el grupo. Este fin de semana no hay Likuno, hay Copa de Francia y el PSG se medirá a un modestísimo rival. El Feignies, un equipo de Nacional 3, la quinta división, un desafío asequible y poco exigente que podría servir para que Sergio Ramos reaparezca y empiece a ponerse a toro. El PSG visitará al Feignies este domingo, un duelo en el que se espera que Pochettino eche mano de los suplentes y de aquellos que necesitan minutos para poder ser titulares. Como es el caso de Sergio Ramos, el excapitán del Real Madrid llegó a París lesionado y ha ido encadenando molestias con nuevas lesiones y recaídas desde entonces. En consecuencia, apenas ha podido jugar un único partido en lo que va de temporada. Fue en la victoria por 1-3 ante el San Etienne. A finales de noviembre fue titular y no volvió a jugar. Ahora parece que vuelve a estar listo para vestirse de corto. Ha entrenado con normalidad a lo largo de la semana y dice Mundo Deportivo que se espera que la Copa le sirva para reaparecer, quizás hasta como titular. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y es que ha hablado de las críticas que está recibiendo el equipo durante toda la temporada. En unas declaraciones concedidas al PSG, Kylian Mbappé hizo una profunda reflexión sobre las críticas y dijo a veces no se trata simplemente del ego, a veces estás en tu propia burbuja, encerrado en un mundo en el que juegas cada 3 días y solo estás centrado en rendir. Y a veces no consideras todos los aspectos de tu juego. Y añadió así que está bien recibir críticas, no tiene que ser algo negativo, a veces sirve de recordatorio, son avisos. Así que está bien tenerlo en cuenta, no creo que se deban tomar de manera personal, porque no es algo personal, no es algo contra mí. Simplemente es gente juzgando el nivel de un jugador en un momento dado y es algo normal e incluso más si juegas en el PSG. Ya que es el club más seguido en Francia y uno de los más seguidos en todo el mundo. La gente habla de ti cada día, así que no solo vamos a escuchar cosas buenas, sería muy repetitivo. Así lo sentenció la joven estrella del cuadro parisino, que está en el punto de mira de los mejores clubes del mundo. Y vamos a hablar ahora de una de las jóvenes promesas del PSG, del ex azulgrana Xavi Simons. La situación del joven jugador en el PSG es bien delicada, tanto que su posible regreso al Barcelona suena cada día con más fuerza. Y es que el club francés no consigue llegar a un acuerdo con el joven jugador por su renovación. El contrato del joven delantero de 18 años vence a final de temporada y el PSG no tiene intenciones de acceder a todas sus peticiones, ya que en el club parisino las consideran demasiado elevadas. Sobre el futuro de Simons habló el propio director deportivo del PSG, Leonardo, durante una conferencia en el anfiteatro de la Universidad de Soborne. Y dijo lo siguiente, Simons quiere seguir en el PSG y es normal que busque un proyecto deportivo. Es difícil dárselo, es difícil decirle que mañana pasará esto, que en un mes pasará esto o que en un año será de esta forma. Esto es imposible. Si bien es cierto que el club francés quiere renovar al joven futbolista para evitar su fuga a otro grande, los del Parque de los Príncipes no accederán a todas las exigencias del joven atacante. Vamos a hablar ahora chicos, en este caso, de un jugador del PSG que está accedido en el Sporting de Lisboa, del español Pablo Sarabia. La decisión de Sarabia de poner rumbo a Portugal para fichar por el Sporting de Lisboa parece haber sido la correcta. El español es una de las piezas más importantes de la plantilla. Suma 19 partidos jugados en lo que va de temporada, 15 como titular. Además, ha anotado 5 goles y ha repartido 3 asistencias, un rendimiento que le ha valido para ganarse un hueco en el club luso. Días atrás, se supo que los portugueses ya negociaban con el PSG, que lo tiene cedido, para poder comprarlo de manera definitiva. No obstante, el entrenador ha hecho esfumar parte de esta posibilidad. Y es que Rummen Amorim lo deslizó en rueda de prensa. Sarabia es un asunto, es nuestro jugador hasta el final de temporada. Todo el mundo está contento con Pablo, pero hay un tope salarial y sé que no van más allá. El español es el futbolista que más cobra de la plantilla. Y mantener ese sueldo podría comprometer económicamente la estabilidad del club. Y agregó lo siguiente, pase lo que pase. El presidente y el director deportivo tienen un plan y lo van a llevar a cabo. Por mucho que haya, no sobrepasarán los niveles. Así prosiguió diciendo técnico a sus 29 años. El extremo será, casi con total seguridad, uno de los seleccionados por Luis Enrique para el Mundial de Qatar de 2022. El ex del Sevilla fue de los mejores de la pasada Eurocopa. Y el seleccionador ha demostrado tener mucha confianza en el futbolista, tanto por la derecha como por la izquierda, en el tridente ofensivo. Por tanto, esta es la última hora del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!